¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Diego. En este video vamos a aprender cómo usar el puño y las patadas cuando estamos en clinch en un combate. Muy bien, vamos primeramente con el puño. Nos vamos a poner en clinch. Recuerden que tenemos que estirar los brazos para cerrar la guardia. Bien, en este caso tenemos que salir un poco sin bajar este brazo para que no nos vayan a subir una patada a la cara o nos vayan a hacer un giro recto, X cosa. Este brazo lo mantenemos estirado, este brazo lo doblamos para hacer el golpe y volvemos a cerrar la guardia. Bien, otra vez salimos un poco, hago el golpe y vuelvo a cerrar la guardia, ¿sí? Lo hacemos lento, salgo sin bajar este brazo, hago el golpe y cerramos. Esto tiene que ser un poco rápido porque igualmente aquí si hago una salida aunque sea muy leve, aquí me pueden hacer una circular. Por eso este movimiento tiene que ser un poco rápido y volver a cerrar la guardia. Muy bien, vamos con la siguiente situación. Todas las vamos a hacer desde la guardia cerrada o clinch. En esta igualmente vamos a salir un poquito hacia atrás sin bajar los brazos para hacer una patada y regresamos a cerrar la guardia. Lo podemos igual hacer con la otra, salimos un poco, hacemos la patada y cerramos la guardia nuevamente. Muy bien, vamos con la que sigue, cerramos la guardia. En este vamos a salir igualmente un poquito hacia atrás, aquí vamos a hacer un giro recto, vamos a hacer un pequeño salto para hacer el giro recto. El giro recto es un poco más cerrado, la pierna no tan estirada porque no tenemos el suficiente espacio. Cerramos la guardia, salimos hacia atrás, hacemos un pequeño salto, subimos el pie y hacemos la patada. Aquí cerramos guardia, salto y hacemos la patada. Aquí ya no podemos cerrar la guardia porque el mismo impulso de la patada hace que nos vayamos hacia adelante. Cerramos guardia, salimos y hacemos la patada. Vamos con la última situación. Cerramos guardia. En este vamos a subir la patada a la altura de la cara, donde vamos a pegar con esta parte del pie, con la parte interna. Cerramos guardia. Vamos a salir un poquito hacia atrás. La ventaja aquí la tenemos si sus manos están abajo de nosotros. Si él también tiene los brazos estirados y sus brazos están abajo. Si tienen los brazos arriba tenemos un poquito más de desventaja, pero no es imposible no poder hacer la patada porque nosotros podemos subir nuestras manos, bajarlas para nosotros hacer la patada. Cerramos guardia, si las tiene abajo está un poquito más fácil, salimos, bajamos el brazo y levantamos el pie a la altura de su cara. Si tiene sus brazos arriba, nada más subo mi brazo, bajo su brazo, hago un poquito hacia atrás y pateo a su cara. Ahora, otra vez, salimos hacia atrás y hacemos la patada. Esa es la altura de la cara. Otra vez, última. Salimos hacia atrás. Aquí igual ya no puedo cerrar la guardia. Aquí lo que puedo es, si subo la patada, seguir atacando o salirme y ya después continuar el combate. Pero este sería el último del clinch. Uno. Y subo a la altura de la cara. Muy bien, pues estas fueron cuatro situaciones en las que podemos usar el golpe y algunas patadas cuando estamos en el clinch. Úsenlas, practiquenlas y si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos en un siguiente video.